En las últimas horas, el Departamento de Policía del Magdalena Medio, la Seccional de Fiscalía y la Alcaldía Distrital dieron a conocer 11 capturas que esclarecerían hechos de homicidio ocurridos en el año 2023 y 2024. Uno de los capturados es Alexander Núñez Navas, alias Moño, quien es señalado por las autoridades de ser el autor material del asesinato del vigilante en la estación de servicio Peroles, ubicada en zona rural de la ciudad, en hechos ocurridos el pasado 5 de mayo. Alias Moño, Alexander Núñez Navas, actor criminal de 25 años de edad, el cual es capturado por el delito de homicidio. Esta captura se hace efectiva en el barrio San Silvestre. A esta persona se le atribuyen varios casos de homicidio. Yo creo que todos tenemos en la retina y lo conocimos a través de los medios de comunicación un caso que hubo el pasado 7 de mayo del 2023 en la estación de servicio Perales, en jurisdicción zona rural del distrito especial de Barranca Bermeja, donde en tres motocicletas llegan seis delincuentes y por hurtarlos nos asesinan al señor Henry Salazar, de 50 años y alias El Moño, especialmente fue el autor material de este hecho, fue el que accionó el arma de fuego donde asesinan a esta persona de 50 años que era el que estaba atendiendo en estos momentos en la estación de servicio. Las autoridades señalan que con la captura de alias Moño se esclarecería también el homicidio de Didier Alfonso Gil, ocurrido el pasado 4 de mayo de 2023 en el barrio Boston. Alexander Muñoz Navas, alias Moño, es una persona que efectivamente venía trabajando y haciendo parte de un grupo armado, organizado, como es el Clan del Golfo, que tiene lamentablemente injerencia en Barranca Bermeja, en vallas comunas, y de esta manera venía perpetrando, sicariando atentados contra la vida. Esa persona, como lo ha dicho el coronel, tiene dos casos importantes donde se establecen los homicidios de estas dos víctimas, pero además con el trabajo articulado que hicieron nuestros fiscales de vida en la unidad de vida, también tiene otros dos homicidios que están en este momento en recolección de evidencia, en el fortalecimiento de evidencia para poder imputarle también esos homicidios. En estos resultados también se reportó la captura de alias El Gordo, quien es señalado de ser parte de las seis personas que llegaron a atracar ese 5 de mayo de 2023 a la estación de servicio Peroles. Que también se captura por el delito de homicidio, también hizo parte de los seis delincuentes estos que nos cometieron el hecho en el sector de la estación de servicio de Peroles. De esos seis delincuentes, ya tres están colocados a disposición, y lo importante de esto, que fue el autor material el que comete este hecho, está capturado y lo acabamos de presentar, y el año inmediatamente anterior capturamos también al que iba conduciendo la motocicleta de este evento. Ya son tres las personas capturadas que hicieron parte de este delito y fueron puestas a disposición de las autoridades competentes y enviadas a la cárcel. ¡Gracias!